Cia es una hermosa modelo europea, que ha capturado la atención y el corazón de muchos con su talento y belleza. Reside en la vibrante ciudad de San Petersburgo, conocida por su impresionante arquitectura, canales pintorescos y rica herencia cultural. La ciudad ofrece una combinación única de esplendor histórico y modernidad vibrante, haciendo que sus residentes disfruten de una vida llena de experiencias culturales, desde el teatro y la ópera hasta museos de renombre mundial y festivales de arte. Cia nació el 23 de abril de 1995 en Rusia. Desde pequeña, Cia sintió un profundo apego por las artes y el baile, demostrando un talento innato y una pasión que lo acompañaría a lo largo de su vida. En su adolescencia, comenzó a explorar el mundo del cosplay, donde pudo dar rienda suelta a su creatividad y habilidad para la caracterización, ganándose el reconocimiento por sus impresionantes transformaciones. Al cumplir la mayoría de edad, Cia decidió incursionar en el modelaje, una industria donde podría combinar su amor por la estética y la expresión artística. Su carrera profesional despegó en el año 2018 y rápidamente ganó fama y seguidores en todo el mundo gracias a su carisma, dedicación y talento. Desde entonces, Cia se ha convertido en una figura destacada en el mundo del modelaje, siendo reconocida no solo por su belleza, sino también por su capacidad para inspirar a otros a través de su arte y estilo.